Muy buenas a todos, pedreros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Así es, Pedritos, tendremos un desafío de Godeig en Brawl Stars pasado mañana, el día 7. ¿A qué hora? Supongo que la hora será, pues, la típica de cuando se actualizan las misiones o la tienda o lo que sea, así que seguramente será o a las 9 o a las 10 de la mañana, horario de España. Pero claro, ¿cómo será ese desafío? Me gustaría preguntarle directamente a Godeig, pero es que quiero que sea sorpresa, porque realmente yo no tengo ni idea y quiero ver el día 7 a ver qué cositas vamos a tener. Pedritos, aquí tenéis el especial de 2 millones de Godeig, ¿vale? No os lo voy a enseñar absolutamente para nada, pero es muy top. Aparecen muchísimos creadores, yo también aparezco durante un ratito. De verdad, intentar mirarlos, voy a dejar el link abajo en la descripción, creo que ya todo mundo lo ha visto, porque el vídeo tiene más de 300.000 millones de trillones de visitas, así que lo habéis tenido que ver, seguro. ¿Merece la pena el vídeo? Merece mucho la pena, pero sobre todo merece la pena, Pedritos, por esto. ¡Atentos! Godeig. ¡Modo Piper! ¡Oh, no! ¡Dios! Abre el paraguas. Abre el paraguas. Ahí, ahí. God. ¡Pelea uno contra uno! Como si fuera esto el Tekken. ¡Brutal! ¡Atentos a Twenty! El meme. El meme que literalmente toda la comunidad de Brawl Stars conoce. Creo que no sigues mucho mi canal, ¿eh? ¿Por qué lo decís? Porque sé perfectamente que con Byron puedes curar enemigos y dañar a los aliados si es controlado por un abuelo. ¡Obvio! La última respuesta es Byron. Tu respuesta es correcta. He de decir, Pedritos, que gracias a Godeig estamos escuchando a Marchio hablar en español. Y también tenemos a Dani. Así que, gracias a Godeig tenemos por fin un desafío. El cual yo, sinceramente, no sé qué es lo que va a ser, pero aquí tenemos el desafío. ¡Dios! El 7 de diciembre. ¡Felicidades, Godeig! ¡Sí, señor! ¡Lo logró, gente! ¡Lo logró! He estado mirando Pedritos y fijaros bien, ¿vale? Solo Lex ha conseguido hacer un desafío y mirar cómo era más o menos el desafío. Os lo enseño, ¿vale? Miradlo bien, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Bueno, hay... Ah, no, hay solamente 10 victorias. Tampoco es tanto. Si os fijáis bien, este es el de Lex. Yo no sé si va a ser igual o parecido al de Godeig, pero fijaros bien que hay. 50 monedas, 25 blines, 250 fichas, 250 fichas y 1, 2, 50, 100, 275 de oro y después un pin. Entonces, ¿cómo va a ser el desafío de Godeig? Yo no sé si también van a ser 10, van a ser 15, sinceramente espero que sean unas 10. O 15 o 20, da igual. Lo importante es que hayan vidas ilimitadas para que todo el mundo lo pueda conseguir. ¿Pero vosotros pensáis que la recompensa final va a ser aquí un pin? ¿Es posible que las recompensas las ponga simplemente Brawl Stars, Supercell o Godeig diga Oye, ¿podéis poner esto y esto y esto? Si es así, ¿vosotros pensáis que va a ser tan listo de poner 5 gemas en el desafío? Estaría guay. ¿Vosotros pensáis que va a poner algún premio Star? ¿Va a poner blines? ¿Va a poner créditos? ¿Qué es lo que vas a poner, Godeig? Por favor, tenemos que esperarnos dos días más. Entonces, yo no sé si va a poner aquí un pin, va a poner un spray. Pero claro, si nosotros pensamos en Godeig, si pensamos en el meme que es el de Byron, es posible que ponga aquí algo de Byron. Pero si después pensamos en el brawler favorito de Godeig, todo el mundo sabe que es Fang. Además, que al final del vídeo aparece curiosamente Fang dando pues una patadita. Sea como sea, yo tengo ganas de jugar el desafío. Yo hace unos meses, yo puse un mensaje diciendo que me alegraba mucho por el desafío del ex, ¿vale? Que fue, creo, digo yo, él la persona encargada de decir, oye, he llegado a un millón de suscriptores. Supercell, Brawl Stars, ¿por qué no hacemos algo especial? Me parece genial esa iniciativa. Sinceramente, creo que fue por parte de él. Porque he estado mirando y creo que no ha habido ningún otro youtuber que haya llegado al millón de suscriptores y haya hecho un desafío o un especial tan especial como Godeig. Yo no digo nada, Pedritos, pero si yo no llego a ayudar a Godeig... ¿Qué tal? ¿Pede Paula? Sí, creo que sí, que sé dónde está. No hubiera final. No, 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 no os lo voy a enseñar. Miradlo vosotros. Así que nada, Pedritos, yo dejo el vídeo por aquí. Vídeo informativo alegre de ver un desafío de una comunidad hispanohablante, por fin. Así que me parece genial. El vídeo es alucinante. Eso es un trabajo de meses y meses. Así que la verdad, espero que te haya gustado. Te hayan tritinido el vídeo de hoy. Dime en la cajita de comentarios si tienes ganas de jugar el desafío de Godeig como todo el mundo. Dime si van a salir gemas en el desafío, premios Star, ¿cuál piensas que va a ser el premio final? Lo más importante, deja ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vaya, chao.